¡Vamos! 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 ¡Leonardo Lemos, police galvan de carpeño número 8! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No pasa, no pasa, no pare, no pare! ¡Está atrás la guardia, si puedes! ¡No tengo que curar las piernas, Rina! ¡Cómplen las agarras! ¡Segura, segura un poco, segura un poco! ¡No pasa, segura un poco! ¡No pare, Rina! ¡No pare! ¡Hay tiempo para recuperar, Rina! ¡Cantil! ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa! ¡No pasa, Raquel! Adoles, brown belt, 95 plus Kilogrammed weight盤, Víctor Marquesen, Luis Nelobez, kinda in the sand. ¡Pleas come to the boarding zone! ¡Se acuerdan! ¡Segura, se acuerdan! ¡Segura, se acuerdan! ¡Ya se acuerdan! ¡Sí, esta acuerdan! L's, round belts, 95 plus kilograms, vk boarding. Victor Marcusem, Wesley López San Ciel. Please come to the boarding zone. Ahora, recupera, recupera. Mira la pala, no te mira la pala, eh, no te mira la pala. Buena reina. Gracias.